hola cómo estáis espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como lleváis el calor yo lo llevo fatal hoy aquí se esperan 39 grados sí señor hay ni uno más ni uno menos 39 como los campeones si a finales de mayo estamos así no quiero ni pensar que va a ser en julio y en agosto dios mío uff dice mi marido tú tranquila no te preocupes que ya para la semana que viene vamos bajando unos graditos digo sí pero por mucho que baje los 30 y no nos lo va a quitar ya nadie madre mía que meses de calor por favor que lo llevo pero bueno a ver qué es lo que toca y encima nosotros ahora aquí en cánceres estamos estamos de feria imaginaros a mí yo no soy mucho de feria pero sí que es verdad que si tengo que ir me gusta más la feria del mediodía yo no soy de feria de por la noche yo soy de mediodía de cervecitas una tapita un bailecito otra cervecita bueno esas cosas no y solamente compensar voy a ir un día pero sólo compensar aquello que es un que es tierra menos las calles donde están las casetas que están asfaltadas pero todo lo demás es tierra las atracciones todo es tierra que yo no me voy a montar en ninguna atracción ya lo digo yo no puedo montarme en ninguna atracción por lo de los vértigos ya llevo pues eso como tres o cuatro años que me es imposible pero vamos que no puedo montar en una atracción ni de éstas de los barquitos de los niños chicos nada y solo en pensar en eso toda esa tierra toda esa gente y el calor sinceramente se quitan un poco las ganas pero bueno yo voy a ir pruebo que veo que me agobio mucho pues convenirme a mi casa tengo suficiente así os lo digo de claro y hoy os traigo como dije en el en el vídeo anterior que os tenía que hacer un vídeo de un finalizado ay qué bonito que ha quedado ha quedado precioso es un finalizado no es mío es es un finalizado de mi marido mirar él lo tenía en esta en esta bolsita ya tenemos sustituto para este finalizado y os voy a hacer un poquito un poquito de spoiler deciros que el sustituto de este en una bolsa de proyectos normal no no va a coger así es que podéis ir echando un poquito de imaginación qué es lo que es lo que va a ser bueno pues eso que él lo tenía lo tenía aquí en esta bolsita y os voy a enseñar de qué proyecto se trata él lo ha hecho todo en con él con el gráfico o sea esto ya está pues eso pues para para desechar el gráfico porque sinceramente no creo que lo vayamos a repetir lo vaya a repetir no lo va a repetir porque con todo lo que tenemos para abordar pues no sería absurdo repetirlo es este kit tan precioso d de londres es de un diseñador que a mí personalmente me gusta mucho es un diseñador de richard mcnail bueno el diseñador que se llama así y este es un kit del 2020 de la casa lucas se hace todo a cruz completa y punto lineal a una hebra hemos tenido un poquito de dilema con el punto lineal porque el punto lineal bueno la parte esta de de aquí bien pero claro los radio pues estuvo a punto de no hacerlo y le dije digo mirarlo como quieras si quieres hazlo porque si no los hacía también quedaba muy bonito digo mira como tú quieras bueno al final ahora veréis lo que lo que ha hecho él empezó por esta zona de aquí luego tiro hacia acá bajo por aquí y lo último que le quedó era el centro trae y los anchos y 52 colores un nivel de 4 sobre 5 y la labor va a medir a ver 46 por 31 ahí es que no tengo las gafas no creáis que que veo que veo muy bien y bueno mirar para que para que quede constancia de que ha sido hecho completamente íntegro con papel mirar todo 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 con papel esto bueno pues ya nada pues para 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 veis esto ya para desechar no lo vamos a no lo vamos no lo queremos no lo queremos ya para nada y bueno han sobrado bastantes hilos a ver tienen que sobrar hilos o sí o no porque a ver los fabricantes ponen hilos supongo que en función de las cruces que hay que bordar con cada uno de esos hilos pero tienen que poner de más porque cada una tiene su forma de bordar y en función de la forma de bordar que cada persona tenga se va a gastar más hilo o menos hilo es decir no pueden ser rácanos por así decirlo con el van a llamar al timbre verás con la cantidad de hilo porque entonces tendrían problemas porque los consumidores pues bueno pues nos quejaríamos y luego también tienen que poner un poquito de y los demás porque y si nos confundimos claro tenemos que deshacer tenemos que cortar hilo un momentito van a llamar a la puerta bueno ya está pues eso por ese motivo siempre el fabricante debería de poner por ejemplo un 20% más del hilo que se pueda llegar a utilizar porque luego también cada una pues hay veces que si tenemos por ejemplo hay que hacer una cruz aquí y otra aquí hay gente que remata y corta o sea remata corta y hace la cruz que toque otras personas pasan el hilo entonces claro es que todo eso influye no pueden ser muy exactos en los hilos porque entonces ya os digo que no pueden ser muy exactos en los hilo que no pueden ser muy exactos en los hilo que se acercan por lo que yo estoy viendo mirar estos son madre mía si se le fijaron madre mía no es por esto a mí es que todo esto estas tablillas es que no me gustan nada bueno estos son los colores que más que más se utilizaban y la verdad que bueno pues que de todos como podéis observar han sobrado luego supongo que vendrían estos que también han sobrado de todos de aquí han sobrado de todos de este un momento bueno ya me disculparais va a ser un vicio ahí un poco accidentado claro es que es por la mañana y bueno pues ya sabéis unos entran otras salen que si el cartero que si tiene que llegar a algún paquete bueno en fin lo que os decía vamos a ver de este de este solo le ha sobrado no a ver es que no sé porque aquí tiene un poco de lío no de estos han sobrado todos también no no le ha faltado ninguno no porque claro se le ha ido se le ha ido bajando el hilo hacia abajo y yo creo que no le ha faltado ninguno estos son los que menos se utilizan y mira si de este que es el del signo más pues el del signo más ah pues el del signo más a ver el del signo más es este veis que aquí hay dos tonalidades de azules pues este azul es del más y este azul es del de aquí arriba por lo tanto por lo que estoy viendo yo así a simple vista tampoco le ha faltado y de este pues mirar nada tampoco o sea que estos hilos lo que yo hago cuando cuando acabamos algún kit de de lety y lucas yo lo que hago es que los voy lo voy guardando porque si que es verdad que si en algún momento por cualquier cosa nos hemos confundido y hemos tenido que deshacer mucho trozo o cualquier cosa y nos hiciera falta hilo pues bueno pues lo cogemos de aquí de momento no nos ha pasado eso pero si que es verdad que también se pueden aprovechar pues bueno pues para otras labores porque si tenemos a ver estos son hilos anchor pero si tenemos la carta de colores de MC podemos hacer una conversión y pues eso pues utilizarlo para para otras labores oye porque no dejan de ser hilos buenos de de algodón vale bueno y ahora vamos al kit de la cuestión que es ver como ha quedado esta maravilla voy a retirar esto porque esto se merece un primer plano sin absolutamente nada luego vuelvo a poner si queréis la la foto de la simulación y bueno pues por aquí vamos viendo como os he dicho al principio del vídeo él empezó por por esta zona de aquí fue haciendo este árbol que tiene la verdad que un colorido precioso unos tonos mostaza marrones burdeos rojos muy bonitos que destaca mucho junto destaca mucho con este edificio la verdad es que es un proyecto muy bonito porque a pesar de utilizar bueno pues unos colores así muy muy pasteles muchos marrones muchos grises pero estos rojos estos grises oscuros pues destaca pues es que le dan un realce al proyecto mirar el coche esos faros que van pues van encendidos porque veis parece que tiene así como un destello el bisben la noria luego lo acerco porque al final decidió hacer todo el punto lineal él no es de punto lineal nada 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 pero bueno él decía que que el diseño ponía que había que hacer el punto lineal así es que bueno pues se dedicó se dedicó a hacerlo pero vamos él es del equipo como yo digo del equipo sin punto lineal yo soy del equipo con punto lineal en eso no no coincidimos bueno pues aquí sale el autobús un autobús típico de Londres con dos con dos alturas la gente paseando mirar el semáforo con los tres colores rojo ámbar y y verde es que es que que bonito es que me encanta verlo veis otro autobús que viene así por aquí la gente sigue andando se comprende que ha llovido bueno ya sabéis que en Londres eso es un continuo porque la calle hace así el la pues eso la acera el asfalto el adoquín lo que haya en el suelo hace los reflejos pues de ese agua que acaba de decaer y seguimos y seguimos por aquí y aquí ya tenemos el 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 puente con bueno pues estas farolas típicas también de esa zona muy pues eso con mucha fornitura la estación la entrada a la estación de metro seguimos viendo estos árboles con bueno pues con ese colorido que que destaca muy mucho en todo el proyecto y bueno pues estas dos personas que van hacia la entrada del del metro y como no puede faltar en un proyecto de típico de pues eso de Londres la la cabina la cabina roja de de Londres deciros que bueno pues yo lo he ya el proyecto el proceso de lavado y planchado eso lo lo hago yo yo lo he lavado con agua tibia un detergente neutro lo he enjuagado lo he tendido lo he secado lo he planchado y bueno pues aquí está mirar veis como le ha hecho los radios a la noria os lo voy a ir acercando un poquito para que así veáis bueno pues eso esto venía una ida 16 verdad a ver ah no es 18 mirar lo que os decía del semáforo esas personas que bueno pues que van andando mirando escaparates haciendo sus respectivas compras el coche que bonito el el autobús en primer plano y ahí en segundo plano pues tenemos otro autobús exactamente igual que bueno pues que va a entrar en esa maravillosa calle hay punto lineal también ahí donde están las manecillas del reloj del bisben esas farolas con esas fornituras la verdad es que no le falta no le falta ni un solo detalle bueno como podéis observar no es un proyecto de cobertura completa esta gente bueno pues aquí todos muy trajeados que probablemente pues bueno pues salgan de trabajar y vayan unos van a coger el autobús y otros pues deciden ir a su casa en en metro la la entrada a este al metro la verdad es que es preciosa y bueno la la cabina de teléfono ahí mirar ahí en las letras de teléfono también hay aunque casi que no se nota pero hay punto lineal y y bueno os lo dejo aquí en un primer plano para que podáis observar como yo me parece que ha quedado espectacular bueno ya ya le pondréis a él porque él lee vuestros comentarios que que os ha parecido y bueno pues se aceptan apuestas del sustituto de de éste os digo que es un proyecto de muy grandes dimensiones venga a la otros probable si es que no me puedo hasta callar bueno eso os adelanto que es un proyecto de muy muy grandes dimensiones ya veremos a ver qué tal se le da pero vamos si ya ha bordado esto y bordó aquel ruso que es el anterior que acabó a éste yo creo que está preparado súper preparadísimo para bordar cualquier cosa él dice madre mía marina en qué lío me vas a meter dice dice eso es muy grande digo ah digo si eso son hacer cruces tú no te preocupes tú vas haciendo poquito a poco poquito a poco y cuando te quieras dar cuenta dentro de yo no sé cuántos años venga más ya si es que ya os estoy adelantando todo si es que no puede ser digo dentro de yo no sé cuantísimos años pues lo tendrás hecho y ya está y qué prisa tienes ninguna no así es que bueno pues dice que va a llevar uno grande y uno uno pequeño deciros que el de los perritos como si casi se lo va a liquidar en breve así que es verdad que no es como yo que llevo 50.000 pero pero mira pues va va aquí acabando sus cuadros madre mía qué bonito este habrá que llevarlo al marcar porque la verdad es que ha quedado muy muy bonito bueno ya me diréis lo que pensáis vosotras en comentario bueno ya me diréis a mí no ya le diréis a él que nada que espero veros en mi próximo vídeo espero que os haya gustado que bordéis mucho 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 muchísimo y que seáis muy muy felices adiós vamos a ver vamos a ver